¡Abrazo! 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 ¡Ay, no me dejan por fuera! Gente, firme, ¿listo? No dejemos de ser una familia. Nunca, ¿listo? Dentro, fuera, vamos de acá. Sí. Firme. ¿Listo? Que la paz de Dios proteja a todos. Amén. Listo, y yo voy a estar afuera mirando por la tele y haciendo parra para ustedes y regalando ustedes también. Sí. Bien. Muchas gracias por teniendo oportunidad y conocer tantas personas maravillosas como ustedes. Tú eres maravilloso. ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Va! ¡Vamos! Ay, parcero. Un placer. Un saludo para tu mamá. Así va a ser. No parcero. Un monstro. Pidal primero Maestro, aquí es grande, es grande. ¿Qué? ¿Qué es Capitán?